No había tarea. Solo las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Acordame. Lo de que dice que no ibas a hacer todas las preguntas. Ah, de la vez pasada. Vaya, si me queda chance. Espérame, quiero ver. Espérame, voy a, espérame, espérame. Espérame, quiero. Ay, no puedo salir de aquí. No, no me puedo salir. Bueno, si tengo chances, no me puedo salir. Aquí está, ya me salí. No, dejen eso. Se mete Carlitos, espérame, vamos a ver. Era de, decime cuál es la primera pregunta, Andrea. What do you do? Solo así, what do you do? And why, why not? No, pero no las tengo aquí, fíjate. Pero el trabajo y así. Decime, decímeles todas, porfa. And why do you want to have to help? I will not, espérate. Y aquí, igual no las tengo cuando está yo aquí, solo las respuestas, solo estas dos en él. Diego, no las tenés tú. No, solo tengo este, bueno, solo me aprendí que cuáles son, dígame, creo que decía que di tres trabajos más, mejores pagados, y tres menos pagados, y así. Quedan ocho por todas. Sí, espérame, aquí las ando buscando, porque si no me queda chance de hacerlas hoy. Espérame. Se las voy a hacer el lunes, espérame. No, esa la voy a pasar para el día lunes, si es que las encuentro, porque no me acuerdo, bichos. O sea, no me acuerdo dónde las dejan, entonces yo creo que las voy a pasar para el lunes, pero me dan, ¿cómo se llama? Me las mandan, porfa, para yo buscarlas acá, porque es bien raro que no las tenga aquí a la mano. Vaya, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Les voy a poner un audio, el audio solamente dura un minuto, sí, un minuto como con diez segundos, más o menos. Es muy probable que cuando escuchen el audio ustedes sientan que no lo entienden, porque en este caso es un inglés británico. En el inglés tenemos tres tipos de inglés. Tenemos el americano, que es el que ustedes están aprendiendo, tenemos el británico, y tenemos el australiano. En este caso, ¿cuál es la diferencia? La pronunciación. Obviamente, todo es el mismo inglés, se escribe igual, y la tiene la misma gramática, pero se pronuncia totalmente distinto. Ahora bien, pongan atención al audio que les voy a poner, y ustedes me dicen después, ¿qué entendieron del audio? Ahora bien, todas las palabras que ustedes logren identificar del audio, vayamos escribiéndolas. ¿Ready? Go. This recording is from the British Council. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. Excuse me? Yes? Where are the changing rooms? They're over there, behind you. Thank you. Hi, excuse me again. Do you have this jumper in black? Yes, just a moment. What size do you need? Extra small, please. Here you are. How much is this? It's 29 pounds. Can I pay by credit card? Yes, you can, of course. Would you like a bag for that? Yes, please. Would you like to listen again? Oh, it is okay. One more time? One more time. Okay, one more time. Dieguito, perdón, Carlitos, are you ready? Your microphone? Yes. Excellent. Okay, one more time. This recording is from the British Council. Hello. Can I help you? I'm just looking, thanks. Excuse me? Yes? Where are the changing rooms? They're over there, behind you. Thank you. Hi. Excuse me again. Do you have this jumper in black? Yes, just a moment. What size do you need? Extra small, please. Here you are. How much is this? It's 29 pounds. Can I pay by credit card? Yes, you can, of course. Would you like a bag for that? Yes, please. Yes, please. Vámonos al chat de Zoom. Los doy cinco segundos para que se ubiquen. Five, four, three, two, and one. Quiero que me manden en el chat todas las palabras que lograron identificar, Gaby, pero yo solo pude escribir una. No importa. Con una ya es un avance. Escríbanme en el chat todas las palabras que lograron identificar. Les voy a dar 30 segundos. Yes, please. Ok, Diego. Excuse me again. 29, ok. Extra small. Thank you, Andrea. Hello. Excuse me. Size. Ok. Please. Black. Ok, muy bien. Credit card. Ok. Solo que con nuestra tarjeta de crédito sería credit card. Ahí con D de dedo al final. Card. De tarjeta. Card. Carlitos, what happened with you? Ok. The words that I have is 29, extra small. Hello. Excuse me. Size. Please. Black and credit card. Ok. Ahora bien, Diego. ¿Qué lograste entender del audio? Según lo que lograste comprender, ¿de qué trata el audio? Yo creo que está en una tienda y que le está preguntando sobre... Si tiene, no sé, la verdad no escuché el qué, pero está allá, extra small. Ok. Ok. ¿Andrea? Igual que ella está en un centro comercial y entra a preguntar, igual no sé el qué, pero le pregunta el señor o el muchacho que está allá y él le responde que está allá y creo que se va a llevar porque le pregunto si tiene tarjeta de crédito. Ajá. Ajá, vaya. Y fíjense que ya le va a dar risa qué es lo que ella necesita por cuando ustedes digan, ah, esto era. Entonces, y es bien fácil. Lo que pasa es que, como les decía al inicio, este inglés británico, entonces la pronunciación es muy distinta al inglés americano. Carlitos, ¿en tu opinión qué lograste captar del video? ¿Your audio is off, Carlitos? No. ¿Hola? Nada. ¿En serio nada? Yes. Ok, te voy a poner, ahora, les voy a poner el audio otra vez, pero ahora ustedes ya van a poder ver, excuse me, ya van a poder ver la conversación y ustedes se van a dar cuenta, ah, o sea que eso era lo que quería decir. Les voy a poner la conversación al mismo tiempo que la... This recording is from the British Council. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. Excuse me? Yes. Where are the changing rooms? They're over there, behind you. Thank you. Hi, excuse me again. Do you have this jumper in black? Yes, just a moment. What size do you need? Extra small, please. Here you are. How much is this? It's 29 pounds. Can I pay by credit card? Yes, you can, of course. Would you like a bag for that? Yes, please. Yes, please. ¿Se entendió un poco más la conversación? ¿Ya leyendo la lectura? Sí. Vea que se entendió más. Ahora bien, ¿qué es lo que entonces ella andaba comprando? ¿Qué era lo que necesitaba? Un jumper, pero... Un jumper. Ajá, pero la pronunciación es bien rara, vea. Ellos dicen jumper. Ajá. Jumper. Y en realidad, el inglés americano, nosotros también decimos jumper. ¿Y qué es un jumper? Para una mujer yo creo que, no sé si es así, pero es un enterizo, ¿no? Ajá, cabala ese pantalón largo y que hasta arriba y te lo pones. Ok. De todo el vocabulario que sale en la conversación, ¿hay alguna palabra que ustedes me digan, Gaby, ¿qué significa esto? Tómese su tiempo, vean ahí la conversación, o se entiende todo. ¿Qué sería lo mejor? Changing rooms. Changing rooms, donde vos te medís la ropa, cuando vas a un centro comercial y te decís, mire, ¿y dónde me puedo medir o cambiar o ver si me queda? Ese es un changing room. Can't play be a great car. Que si tiene tarjeta de crédito. Le dice, va, customer, es la clienta, vean. Le dice, can I, que si yo puedo, can I pay, que si puedo pagar, ¿cómo? Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. ¿Y cómo sería, puedo pagar en efectivo? I can pay by cash. By cash, exacto, cash es efectivo. Can I pay by cash? Pero en este caso le pregunte a ella, ¿puedo pagar con tarjeta de crédito? ¿Otra palabra? Que usted me diga, mire, teacher, ¿y eso qué significa? ¿Estamos bien? Ok, let's see. Carlitos, tú vas a ser el vendedor, the shop assistant. Diego, tú vas a ser el customer, tú vas a ser el cliente. Vamos a leer nada más. Ok, three, two, go. Hello, can you help me? Can I help you? Can I help you? I'm just looking. Thanks. Excuse me? Yes. Where are the camion rows? No, brother, I'm not equivocating. Vaya, otra vez, otra vez, vaya. The shop assistant. Hello, can I help you? Hello, hello, can I help you? I'm just looking. Thanks. Excuse me? Yes. Where are the camion rooms? They're over there, burning you. Thank you. Burning you? Excuse me again. Do you have this jumbo in black? Yes. A few moments, what size do you have? Need. Me. Extra small, please. Where are you? How much is this? Eso no sé cómo hacerle. It's $29. It's $29. Can I pay by credit card? Yes, you can, of course. Would you like a bag for $10? Yes, please. Yes, please. Okay, Andrea, you are going to be the customer. I'm going to be the shop assistant. Hello, can I help you? I'm just looking. Thanks. Excuse me? Yes. Where are the camping rooms? Changing. Changing rooms? They're over there, behind you. Thank you. Hey, excuse me again. Do you have this jumper in black? Yes. Just a moment. What size do you need? Extra small, please. Here you are. How much is this? It's $29. Can I pay by credit card? Yes, you can, of course. Would you like a bag for that? Yes, please. Okay, now, Diego, you are going to be the customer. Andrea, you are going to be the shop assistant. Three, two, go. Hello, can I help you? I'm just looking. Thanks. Excuse me. Tipo los salvadoreños, solo ando viendo. I'm just, esa expresión, I'm just looking, significa solo ando viendo. Continue. Thanks. Excuse me. Yes. Where are the hanging rooms? They are there. They, 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 they. Behind you. Thank you. Behind you. Thank you. Hi. Excuse me again. Do you have this jumper in black? Yes. Use a mom. What size do you need? Extra small, please. Here you are. How much is this? It's 29th. Can I pay by credit card? Yes, you can. Of course. Would you like a buy for that? Yes, please. Excellent. Now, Carlitos, you are going to be the customer. And let's see. Yes. And let's see. And Andrea, you are going to be the shop assistant. Okay, Carlitos. Go. Hello. Hello. Can I, can I help you? I hope you're looking at things. Thanks. Excuse me. Yes. Where are they? They are there. They are there. They are there. Thank you. Hi, excuse me. Me, my, I didn't do you have a jumper in black? Yes, use a moment. What size do you need? Okay. Extra, extra, extra small, please. Here you are. To talk. Here you are. El costo met by cliente. How much is this? How much is this? Sorry. It's 29 dollar. Can you play a big credit card? Yes, you can, of course. Would you like a bow for that? Yes, please. Okay. Thank you so much. Now, any question or everything is clear? Do you understand the conversation or no? Yes or no? Yes, yes. Yes, yes. Yes, teacher. Okay, nice. Let's see what we did next. Now, we are going to classify the words. We have jumper, green, black, large, red, shirt, trouser, skirt, extra large, medium, blue, small, white, blouse, jacket, and gray. Okay, so, Dieguito, can you please help me to read the vocabulary again? Read. Yes, just read. Can you please just read the vocabulary? Read in English. Yes, yes, read in English. Read. Yes. Que me leas el vocabulario. Que me leas el vocabulario. Solo leeme el vocabulario. Jumper, green, para escuchar tu pronunciación. Que me había entendido, man. Okay. Jumper, green, black, large, red, red, shirt, trousers, skirt, extra large, medium, blue, small, medium, blue, small, white, blouse, jacket, gray. Okay, Carlitos. Yes, gray. Carlitos. Jumper, green, black. Large, large, red, shirt, trousers, shirt, extra large, medium, blue, small, white, blouse, jacket, gray. Andrea. Jumper, green, black, large, red, shirt, dark, 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 dark. White, blouse, jacket And grey Hey, what is tracer In Spanish What is tracer Baxer Any idea Ropa interior No Pero si es ropa Tracer Any idea I don't know Ok, trouser Es una palabra británica Tracer le dicen A los pantalones O a los pantalones jeans En los países británicos En este caso así tipo como Como Europa, algo así Tracer, ok, vamos a classify ¿Qué es size? Talla Color, obviamente color Y clothes ¿Qué tipo de ropa? ¿Qué tipo de ropa? Ok, vamos a clasificar Jumper Clothes Green Color Black Size And black Yes, negro, black Large Size Shirt Color Size Shirt Clothes Clothes ¿Por qué? Porque es una camisa Ay, me comí el red Shirt Shirt Excuse me Yes, me comí el rojo Red Shirt Camisa Ok Tracer Ya sabemos Clothes Skirt Clothes Size Así Falda Extra Large Size Medium Size Size Blue Color Small Size White Color Blows Y jacket Blows Color Color Ok So I have a question Andrea El grey Ay, si es cierto Va en color Gracias Carlitos Es cierto Ahí fue error Mio de dedo Grey Es gris Y va en color Thank you Carlitos Andrea I have a question For you La misma pregunta Le voy a hacer A los tres What is your Size Of Blows My size Of blues Is Small Small Ok Diego What is your Size Of Shirt My size In shirt Is Medium Medium Carlitos What is your Size Of Shirt Medium Complete My size Of shirt Is Medium My Shirt Is Medium Medium Ok So Andrea What is your Size Of Shoes My Size Eight My size Of Shoes Is Eight Eight Excelente Miren Cuando yo les hago Una pregunta Contéstenme la completa Por ejemplo En este caso ¿Cuál es tu Talla de zapato? Ah My Size Of Shoes Is Eight Gaby Pero Y si yo calzo Ocho punto Cinco Ocho y medio Eight Point Five Diego What is your Size Of shoes My Size In Shoes Is Eight Point Five Ok Carlitos What is Your Size Of Shoes My Size Of Shoes Is Seven Quiero Vean Point Five Point Five Ok Excellent So Andrea What are Your Favorite Colors My Favorite Of Clothes De Ropa My Favorite Colors Of Clothes Are Blue Black And White And 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 Red Ok Diego What Are Your Favorite Colors Of Clothes My Favorite Colors Or Clothes Is Black And White Ok Excellent That's It Carlitos What are Your Favorite Colors Of Clothes My Favorite Color Of Clothes Is White Is Blue Green And That's It Ok That's It That's It That's It Ok Let's Continue Talking About With The Same Reading Or The Same Audio ¿Se Acuerdan En Que Orden Escucharon Las Preguntas Que Él Hacía Por Ejemplo Según El Orden ¿Cuál Sería La Primera Pregunta? Number One Help You Excelente Carlitos Can I Help You Puedo Ayudarle Number Two Where Are The Changing Rooms Where Are The Changing Rooms ¿A dónde Están Los Cuartos Para Cambiarse? Number Three Will Will You Like That For Ten No Eso Cuando Ya Comprado Quisiera Una Bolsa Para Eso What Size Do You Need Let's See How Much Is This Cuánto Cuesta Esto How Much Is This What Size Do You Need What Size Do You Need Number Five Would You Like A Can I Pay By Credit Card Y Ya Por Último Ya Pagó Would You Like A B For That Le Gustaría Una Bolsa Para Eso Would You Like A Bad For That Excelente Now Andrea Ayúdame A leer Las Preguntas Question Number One Can I Help You Can I Help You Yes You Can Of Course It's 29 I'm Just Looking Yes Please Oh No They Over There They Are I I I'm Just Looking Thanks A A Los Salvadoreños Le Puedo Ayudar No Solo Estoy Viendo Can I Help You I'm Just Looking Things Ya Regreso Decía la Gente Esperen Voy a ir a Sacar Dinero De La Tarjeta Decía la Gente Number Two Andrea Please Where Are The Changing Rooms Where Are The Changing Rooms They They Are Over There Están Ahí They Over There Andrea Number Ups Number Three What size Do you need Extra Small Please Extra Small Please Number Four How much Is this Is 29 Euros Euros En este Caso Como Nostros Dólares Dólares Aunque Si ustedes Se ponen Las pilas Bichos Hasta Europa Pueden Ir Ustedes Ya Bueno Ya Cuando Ya Tenga Mayoría De Daya Verba Number Five Can Can I Buy I Buy The Credit Car No Es P El Verbo Pagar Es Pay Ok One More Can I Pay By Credit Car Yes You Can Of Course Yes You Can Of Course ¿Qué Significa Esa Palabra Of Course No Sé La Verdad Ajá O sea Si vamos A leer Pero Si ustedes No saben Algo Díaz Mira Gaby ¿Eso Que Significa Of Course Así Como Que Yes You Can Claro Que Puedes Of Course Por Supuesto Que Puedes Esa Palabra Of Course Por Super Number Six Would Would Like About For That Yes Please Yes Please Ok Any Question Si Por Favor Any Question No No Ok Excellent Now Let's Continue Tengo Tres Preguntas Que Se Las Voy A Hacer A Ustedes Dieguito Can You Please Help Me To Read Question Number One Do You Enjoy 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 Do You Enjoy Chopping Disfrutas Comprar Diego Question Number Two How Often Do you Shop Do you Go Shopping Cada Cuanto Vas De Compras Number Three What's Your Favorite Shop Store Cuál Cuál Es Tu Tienda Favorita Si Ustedes Se Fijan Yo Aquí Tengo Mi Ejemplo Carlitos Ayúdame A leer La Respuesta De La Pregunta Uno Yes I do Yes I do Like To Go Shopping Especially For Special Situs Como Situations Situations De Situaciones Lo Que Lo Que Carlitos Acaba De Leer Es La Respuesta En Forma Positiva Ahora Leámos Lo En Forma Negativa No I Don't For Me It's Boring Ok Disfruta Si De Compras Positivo Yes I Do Esa Palabra Yes I Do Significa Si Yo Disfruto De Compras Yes I Do I Like To Go Shopping Especially Me Para Para Una Situación Especial Ahora Bien Hay Personas Que No Le Gusta Ir De Compras Entonces Podemos Decir No Teacher I Don't For Me It's Boring No Para Me Es Aburrido Ir De Compras Ok La Respuesta De La La Respuesta De La Dos Carlitos Can You Please Help Me To Read The Answer And Submit You Go To Shop No Special Occasion Like Beer Days Ah Yo pensaba Que Era Igual Que La Otra Beer Days Or Christmas Ok Cada Cuanto Vas De Compra Yo Puse Mi Ejemplo I Sometimes A Vezes Como Digo Siempre I Siempre I Always I Always Como Como Digo Como Digo Yo Nunca I Never I Never Y Como Yo Digo A Vezes I Maybe Este No No I Whatever I Sometimes A Vezes Entonces Yo Nunca I Never Go Shop Yo A Vezes Voy I Sometimes Go To Shop Yo Siempre Voy A Comprar I Always Go To Shop En Mi Caso Yo Puse I Sometimes Go To Shop Just On Special Occasions Solamente En Ocasiones Esenciales Como O sea Like Como Beer Days O Christmas Vamos con la respuesta de la tres Carlitos What's What's Favorite Shop Store My Favorite Shop Store Is Because I Like The Clothes And Shoes And Shoes Thank You My Favorite Shop Store Is Y Y Ustedes Ponen El Nombre De Cuál Es Su Tienda Favorita Y Me Dan Una Razón En Mi Caso Yo Puse Because I Like The Clothes And The Shoes Porque Me Usan La Ropa Y Los Zapatos Que Vienen Ahí En Mi Caso Because I Like The Prices Porque Me Gustan Los Precios En Otro Ejemplo Puede Ser I Like Because The Store Is Near Cerca Is Near To My House Les Voy A Dar 60 Segundos Para Que Preparen La Respuesta De Las Tres Preguntas O Sea Un Minuto A Partir De A Ahorita Y Si Tienen Alguna Dura Me Preguntan One Minute Que Quiere Cires Yes I Do Like To Go Shopping Si Me Gusta Yes I Do I Like To Go Shopping Si Me Gusta Ir De Compras Trata De Cambiarle Algo Vea Prova 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 ¿Finished? No. ¿Finished? Ok. Carlitos say no, right? ¿Finished? 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 Diego, ¿Are you ready? Yes. Andrea? Yes. Carlitos? Yes. Ok, I'm going to start with Diego. Ok, Diego. Andrea, ¿me ayudas a hacer las tres preguntas a Diego? Question number one. Do you enjoy shopping? Yes, I do. I like to go shopping, especially for my birthday. Excellent. Question number two. How often do you go shopping? I sometimes go to shop just... I have... I sometimes go to shop just... When I have a party. I have a party. Ok, number three. What's your favorite shop store? My favorite shop store is... Because I like shoes. I like shoes. I like shoes. Thank you. Okay, Andrea, ready? Yes. Ok, excellent. Diego, can you please help me to ask the three questions for Andrea? Do you enjoy shopping? Do you enjoy shopping? I love going shopping because I'm helpful. Next. How often do you go shopping? How often do you go shopping? I'm going only a week. Okay, three. What's your favorite shop store? My favorite store is Adidas in shoes and Forever 21 in clothes because they have beautiful clothes and shoes. Excellent. Nice. Okay, Andrea, can you please help me to ask the three questions for Carlitos? Okay, go. Okay. Do you enjoy shopping? Yes, I do like to go shopping. Okay, number two. How often do you go shopping? It's my thing go to the shop. Okay, number three. What's your favorite shop store? My favorite shop store is Nike. ¿Por qué? ¿Cómo sería porque me gustan los zapatos? Because I like the marca de zapatos. How do you say shoes? How do you say shoes? Zapatos. Hasta yo me. Zapatos. Zapatos. Zapatos, Carlitos. Because I like the shoes. How do you say shoes? Because I like the shoes. ¿Te repetí conmigo? Because. Because. I like. I like the shoes. Okay, muy bien, chicos. Termino con esta lectura. Es un poquito larga, pero está fácil. La voy a leer yo primero, rapidito. Y de ahí vamos a leerla pausadamente. O sea, no lo voy a poner a leerlo una vez cada uno porque nos vamos a aburrir todos. La voy a leer yo primero. Y de ahí voy escogiendo a ustedes quien va a ir leyendo, quien continúa, etc. Okay. Please. Pay attention to the pronunciation. Okay. This is Mary. She's eleven. ¿Cuántos años tiene la niña? Siete. No, seven. Eleven. One, two, three, once. She got long brown hair. ¿Cómo es el cabello de la niña? Cafe. ¿Y es long o short? Long. Claro. Largo. Largo. En brown eyes. ¿Qué color son los ojos de la niña? Cafe. Cafe. Excelente. Her ears are small. ¿Cómo son los oídos? Pequeños. Pequeños. En her cheeks are chubby. ¿Y qué es cheeks? A los salvadoreños, sus cachetes. Mejillas. Las mejillas. A los salvadoreños, cachetes. Are chubby. ¿Y qué es chubby? Rojos. Sus mejillas son gorditas. Oh. Her cheeks are chubby. Okay. This is Mary. She's eleven. She's got long brown hair and brown eyes. Her ears are small and her cheeks are chubby. Okay. She gets up at seven o'clock in the morning. ¿Qué hace ella a las siete de la mañana? No. She gets up at seven o'clock in the morning. Se levanta. Se levanta. Has a shower. Y se baña. Se baña. Gets dressed. Ordina su cama. Dress. Viene de vestirse. Se dice. Gets dressed. And has dressed. Yola. Muy bien. Voy a ir leyendo en inglés y ustedes me van y traducen al mismo tiempo. She usually has a toast and coffee. Ella usualmente toma café. Tost. 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 Excelente. She doesn't negativo. She doesn't like cheese. A ella no le gusta el queso. Then the girl goes to school. Y se va a la escuela. Muy bien. She travels by bus. Espera, el bus. Viaja. Travel. Viaja en el bus. She has lunch at school. Se lleva su lonche. Como su lonchera a la escuela. ¿A dónde almuerza? She has lunch. En la escuela. Ok. With her friends. Con sus amigos. Con sus amigos. ¿Y qué comen? They sometimes have pizza and milkshake. Pizza. Pizza. Leche con chocolate. Batido. Ajá. Batido. After. Después. After the lesson. They play. Play in the park. Después de la lección. Ellos juegan en el parque. Muy bien. They like. A ella le gusta. Flying a kite. A ella le gusta volar. ¿Qué es kite? Wachuma. A ella le gusta volar. Wachuma. La wachuma. O sea, la piscucha. They like flying a kite. Ok. A kite. Perdón. Mary goes home at 5. Ella va a la casa a las 5 de la tarde. Mary se va a la casa a las 5 de la tarde. Muy bien. She has dinner with her mother and father. Ella. ¿Sue papá le dan dinero? No. Ella cena. Con su mamá y su papá. Con su papá y con su mamá. Dinner es cena. No es dinero. Money es dinero. Ok. Her mother likes cooking. Su mamá le gusta cocinar. Muy bien. Mary goes to bed at 10 p.m. Mary se va a la cama a las 10. Ok. O se duerme a las 10 de la noche. También se puede interpretar. Ok. Sigamos. La chica. The girl lives in the city. Ella vive en la ciudad. Vive en la ciudad. En la casa de ella. There is a swimming pool. Ella. Nada. No. There is. Hay. ¿Qué hay? There is. Hay una piscina. Ella está en una piscina. Hay una piscina. There is. Hay una piscina. Hay una piscina. Hay una piscina. Next to her house. But. But. Pero su escuela is. Is far. Is. Is far. Yeah. Is far. Vaya. Vista. San Salvador is far to Aguachapán. San Salvador es más grande que Aguachapán. Ese es bigger. Yo digo far. La casa de ella queda far, dice. De la escuela. ¿Qué es far? Al lado. Lejos. No. Lo contrario de far es near. Cerca. Cerca. Vamos a ver qué más hay cerca de su casa. Dice. There are lots of shops. Cerca de su. Ahí hay tiendas. Ajá. En supermercados. Y supermercados. Inher Street. ¿A dónde? En su. En street. En su calle. Vamos a ver qué más hay. There is a café behind. Atrás. There is a café behind her house. Café atrás de su casa. And Mari goes to there. And Mari goes to there. Y Mari va ahí. Y Mari goes to there. En la mañana. Ah, ah, ah. A los fines de semana. Ajá. Con su familia. With her family. Siguiente. Vamos a ver qué más hay. Solo terminamos de traducir esto y termina la clase. No se preocupen. Vamos a ver qué más hay. There is a market. Hay un supermercado. Hay un supermercado en frente de su casa. In front of her house. There are a lot of fruit. Y hay también fruta. She likes eating watermelons. A ella le gusta comer sandías. Ajá. En mangos. Y mangos. Pero ella no le gusta. Pero ella no le gusta las uvas. Las uvas. She likes. Y a ella le gusta los vegetales. Muy bien. Y Carlitos se me durmió. Now, ahora. Now the girl is in her bedroom. Ahora la chica está en su cuarto. Excelente. It's big. Es grande. Es grande. Vamos a ver ahora qué hay en el cuarto de ella. There are two windows. There is a window. Hay dos ventanas. Hay ahí. Where? Wardrobe. In the room. Un espejo. Ese es mi rojo. Wardrobe. A los salvadoreños. Hay un perchero. Un ropero. Un ropero también. Perchero o ropero. Muy bien. There is a wardrobe in the room. And. Vamos a ver qué más hay. And there is. Hay un. Un escritorio. A la parte de. Ajá. A la parte de donde? A la parte de la ventana. Muy bien. Vamos a ver qué más hay. There is a chair. Next. Hay una silla. A la parte de la escritorio. Now. Her room is a mess. Ahora su cuarto is. Está. Is a mess. Está cómo? A mess. Ordenado. ¿Cómo? Ordenado. Mess. Desordenado. Ahora su cuarto es un desastre. O sea. Ahora su cuarto es un desastre. A mess. Vamos a ver por qué. Es. Porque su cuarto está hecho un mes. O sea. Porque ahí tiene. Ahí tiene jeans en el suelo. En el suelo. Y. Y hay un. Hay un. Un calcetín. ¿A dónde? En el sofá. Y el otro. Otro calcetín en la lámpara. Muy bien. Su madre está enojada. Ajá. ¿Y qué le dijo su mamá? Ella dice. Tú. 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 Tienes. Tú. Puedes ir al parque. Pero tienes que ordenar tu cuarto. Ajá. Tú puedes ir al parque. Tú puedes. Ah. You can't not. No puedes ir al parque. Le dice. Tú no puedes. You can't. Negativo. Porque tienes que ordenar tu cuarto. Porque tienes. Tiriap. Ese es ordenar. Tiriap. Ajá. Ordenar tú. Cuarto. Cuarto. Dice la mamá. Put tus jeans in the wardrobe. Que guardes sus jeans. ¿A dónde? En su guardarropa. En el ropero. En el ropero. Ajá. Y en su calcetín. En su calcetín. En su calcetín. Ajá. En su calcetín. En su calcetín. Y laves el calcetín. No. Ese es wash. Aquí es find. ¿Dónde está este? Verbo. Find the socks. Ya perdí. Find the socks. Pon tus jeans en el ropero. And find the socks. Y tus calcetines. Verbo. En la ropa sucia. ¿Qué significa find? Por eso es que no podemos pasarle ahí. Porque el verbo find no se lo puede. ¿Qué es find? Es un verbo. Five. Four. Three. Two. And one. Y encuentra los calcetines. Encontrar. Les aconsejo que palabras que no se sepan. Vayan anotándolas. Porque por ahí. Por esa piedra no podíamos pasar. Ok. Mary likes doing athletics. ¿Qué le gusta a Mary? A la Mary. A Mary le gusta ser atlética. Hacer. Hacer atletismo. Hacer atletismo. Hacer atletismo. Y jugar. Y jugar tenis. Y jugar tenis. ¿Tenis de qué? De mesa. De mesa. ¿Qué más le gusta? Going swimming is fun. A ella le gusta nada. Nada. ¿Por qué? Este es divertido. Porque es divertido. Pero. Pero. No le gusta jugar básquetbol. Baloncesto. Ella. Es pequeña. ¿Por qué? Es muy pequeña. Porque es muy pequeña. In the summer. Vamos a ver qué hace. En el agua. Verano. En el verano. En el verano. Mary. Would like to go camping. ¿A qué le gustaría? A Mary le gustaría acampar con su padre. Con sus abuelos. Con el abuelo. Con su abuelo. Con su abuelo. Con su abuelo. Negativo. She wouldn't like to help her grandmother in the garden. Pero no le gusta. Arreglar. Pero no le gusta. Help. Ayudar a su abuela. Ayudar a su abuela a cuidar las plantas. ¿Por qué? En el jardín. It's boring. It's aburrido. Puchica bichos. Ey. Buenas les hipotes. Los felicito. Carlitos. Mi amor. No te vas a poner triste. Hijo. Lo que pasa es que usted ha perdido muchas clases conmigo. Eso es lo que pasa. ¿Cómo sintieron? ¿Cómo sintieron esta lectura, cipotes? Fácil. Fácil, ¿verdad? Pero fácil. ¿Por qué? Porque ya la entendemos más. Los felicito. Y como en este caso lo hicimos bastante bien. No les voy a dejar tarea. Para que descansen todo el viernes en la tarde. Sábado y domingo. Y nos vemos el lunes, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana, hora del Salvador. Cuídense, hijos lindos. Y nos vemos el día lunes. Bye. Bye. See you soon.